Saludos, estimados alumnos, les habla su tutor, Ingeniero Roberto Martínez. Vamos a continuar con un nuevo tema referente a los capítulos que tenemos que ver en su texto guía. El tema que a continuación continúa es el tema número 3, que tiene que ver con las compañías de seguros y reaseguros. Esto usted lo puede ver en la página 60 de su texto guía, aquí lo estoy presentando. Bueno, esa primera parte es simplemente lectura, conocimiento. Y bien, vamos a ir comenzando. Para esto yo voy a guiarme con un formato de PowerPoint que indica lo mismo que está en el capítulo 3, en el tema 3. Igual lo voy a subir, solamente que quería explicarlo personalmente, sobre lo que tiene que ver a los contratos y los registros de seguros. Este tema es muy extenso, lo voy a dividir en varios videos para que ustedes puedan ir poco a poco teniendo un poco más de conocimiento y cualquier duda ustedes lo vayan planteando en los foros que yo voy a ir abriendo. Bien, comencemos. Bueno, quienes intervienen en un contrato de seguros, ustedes saben que el seguro básicamente es un convenio entre varias partes con la finalidad más que todo de poder respaldar por parte de, estamos hablando de quien adquiere el seguro, de alguna forma respaldarse ante eventualidades, posibles eventualidades que puedan recaer sobre sus bienes. Bien, entonces acá pueden haber hasta cuatro personas que pueden intervenir en un contrato de seguros. Tenemos el asegurador, en este caso la compañía de seguros que emite la póliza, cobra las primas y paga las indemnizaciones. Nuestro, cuando avancemos más en el capítulo y tengamos que hacer la contabilización de las diversas operaciones, pues lo vamos a hacer desde el punto de vista del asegurador. El tomador de seguro es la persona que firma la póliza con el asegurador y paga las primas. También tenemos el asegurado, que es la persona quien es propietaria de los objetos que se aseguran. Y por último el beneficiario, es la persona que tiene derecho a la indemnización en caso de algún siniestro. Bien, hasta ahí podemos decir que pueden ser cuatro distintas personas, no necesariamente tienen que ser dos. Bueno, ¿qué es un siniestro? Básicamente este es el planteamiento, bueno hay algunos elementos que hay que considerar dentro del contrato de seguros, uno de ellos es el siniestro, es una avería, daño, destrucción, fortuita o pérdida importante que sufren las personas o la propiedad. Esto puede darse por algún caso de enfermedad, invalidez, muerte, ¿no? En el caso de la propiedad por algún tipo de incendio, inundaciones, choques, ¿no? Normalmente se da este nombre a los daños de cualquier importancia que puedan ser indemnizados por una compañía aseguradora. Bueno, hoy en día se asegura de todo, ¿no? Se puede asegurar, por ejemplo, a un jugador de fútbol, ¿no? Aquí interviene mucho el planteamiento de cómo calcular, cuánto tengo que cobrarle, por ejemplo, a un jugador de fútbol, o a una reina de belleza, a un modelo, incluso un cantante, ¿no? O una fórmula de una invención, ¿no? Para esto se necesita saber cuánto ese activo, por decirlo así, va a generar de ingresos a lo largo del tiempo y traerlo al valor presente, esos flujos futuros, ¿no? Es una forma con la cual uno puede ir calculando cuál sería la indemnización que tendría que pagarse y además también cuánto sería el valor de la prima. Bien, el contrato seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento, cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados, ¿no? El daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, ¿no? Básicamente, aquí estamos viendo una palabra muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué involucra el riesgo. El riesgo es otro elemento de gran importancia, gravita mucho dentro de lo que es el proceso de aseguramiento. Bien, elementos esenciales del contrato seguro. Tenemos aquí tres elementos, ¿no? La cosa asegurada, el riesgo y la prima. Si tienen que coexistir estos tres elementos, ¿no? Bueno, son aquellos elementos que de no confluir no permiten la existencia del contrato seguro. Bien, ¿qué podemos denominar como la cosa asegurada? Además, en general, se pueden asegurar todas las cosas corporales e incorporales, ¿no? Como por ejemplo, como ya les había indicado, una fórmula, ¿no? Que es necesaria de alguna manera asegurarla, ¿no? Algún tipo de patentes. Además, se puede asegurar la vida y el patrimonio. Para que la cosa sea susceptible de ser asegurada, tiene que cumplir siete requisitos. Uno debe tratarse de una cosa corporal o incorporal, ¿no? O sea, en otras palabras, debe existir, ¿no? La cosa debe existir al tiempo del contrato o al tiempo en que se empiecen a correr los riesgos. Cuando, de alguna forma, se genera un proyecto, bueno, el proyecto se concreta cuando ya se está gestionando la actividad emprendedora, pues, ¿no? En ese momento nace la empresa, entonces, en ese momento uno puede gestionar una cobertura por seguros, ¿no? Pero antes, no. El punto tres, la cosa debe ser tasable en dinero, o sea, que puede ser, tiene que ser medible, tiene que, se la puede parametrizar, de alguna manera se la puede medir para poder justamente valorarla, ¿no? La cosa debe ser objeto de una estipulación lícita, o sea, las actividades ilícitas que no se pueden asegurar. La cosa debe estar expuesta a perderse por el riesgo que corre el asegurado, pues, lógicamente, si hay algún bien que no va a sufrir ningún tipo de daño, pues, ¿para qué asegurarlo, no? El otro elemento es el riesgo. La base del negocio de los seguros es juntar todos los riesgos de los asegurados y repartirlos entre ellos. Por estadística, el riesgo global de asegurar a una gran cantidad de gente es mucho menor que al que asumiría una sola de esas personas. Bueno, entonces, esto se lo puede palpar de mejor manera, por ejemplo, en el seguro social, ¿no? Todos aportamos a la seguridad social, pero de algún momento en otro, uno de los aportantes tiene alguna necesidad, de pronto, hacerse un chequeo médico. Y la aportación de todos es la que va a servir para que ese asegurado pueda hacerse chequear con el médico, pueda costearse los gastos médicos, ¿no? La medicina, ¿no? El tratamiento. En el caso de no existir el riesgo, el contrato no es contrato de seguros. Eso ocurre, por ejemplo, en planes de inversiones disfrazados como seguros por motivos fiscales. Bueno, estas son figuras que se pueden gestionar para evitar, más que todo, de alguna forma, el pago de ciertos impuestos fiscales. La prima es el importe que determina la aseguradora como contraprestación o pago para la protección que otorga en los términos del contrato de seguros. Este es básicamente el documento o el monto que se determina para poder, que el asegurado debe pagar a la compañía aseguradora, ¿no? La aseguradora, para saber cuánto debe cobrar y qué cantidad de riesgo va a correr, recurre, en este caso, a los grandes números, ¿no? Al departamento de estadísticas, quienes, de alguna forma, ya tienen parametrizado los riesgos que van a incidir en determinado tipo de eventualidades, ¿no? Por ejemplo, acá en el Ecuador, pues lógicamente no es lo mismo asegurar un vehículo que tenga un trayecto en el que su trayecto sea en la zona urbana de Guayaquil que pronto un vehículo que tenga que andar en alguna zona rural, digamos, del oriente ecuatoriano, ¿no? La incidencia en riesgo de pronto es mayor acá en Guayaquil versus la incidencia en riesgo que va a tener en esta zona rural del oriente. Por ende, ese riesgo va a ser, de alguna manera, calculado estadísticamente y de esa forma las compañías aseguradoras pueden saber cuánto deben cobrar, ¿no? Bueno, esto podemos continuar porque ya hemos hablado algo de la prima. Hay algunos tipos de primas. En este caso, tenemos aquí la prima neta pura, que es el importe que cobra la aseguradora por cubrir el riesgo determinado. Es el valor, ¿no? Por este... Es el valor por el cual la compañía de seguro va a cobrarle al asegurado, ¿no? Pero también tenemos una prima total o de tarifa. En este caso, es la suma de la prima neta más algunos impuestos, se podría decir, recargos, gastos, ¿no? Entonces, la prima total o de tarifa es el importe de la prima neta al que se le incluyen los derechos de seguridad, gasto de gestión o recargo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Se contrató un seguro bajo las siguientes condiciones. La cobertura es de 3.333 dólares. La prima neta, perdón, la prima pura en este caso va a ser el 6% sobre la cobertura. Entonces, calculamos... Para este escenario, pues, ¿no? Calculamos que 3.333 por el 6% Vamos a tener una prima pura de 200 dólares. De ahí, va a venir una serie de gastos adicionales. Solamente para fines de ejercicio, aquí vamos a tener un recargo de seguridad del 10%. ¿Sobre qué? Sobre el valor de la prima pura. Entonces, 10% de 200 es 20 dólares. Recargo de gestión, 15%. En este caso, 15% de 200 dólares, 30. Y un recargo de beneficio, 5%. 5% de 200 dólares, 10 dólares. Entonces, sumo yo todos esos valores, 200, 20, 30 y 10. Me da un total de 260 dólares. A ese valor, a ese monto de 260 dólares, es lo que lo vamos a denominar como una prima de tarifa, ¿no? Una prima total o de tarifa. Bien. Bueno, tenemos algunos tipos de seguros. Los seguros pueden cubrir los bienes propios, los daños a terceros, la propiedad personal, tratamientos de enfermedades, en este caso, por algún tipo de seguro de salud, la muerte o invalidez, un seguro de vida, la pérdida de una cosecha, también un seguro agrícola. También lo que se conoce como un seguro de cesantía, que de alguna forma cubre al perder el trabajo a alguna persona, pues, ¿no? Bueno, esto también son son principios básicos. Ustedes pueden leerlo más adelante. Como les dije, yo voy a subir este PowerPoint. Esto es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, dos definiciones. La una es de coaseguros. Hay que diferenciarlo del otro elemento, que es el reaseguro. Bueno, básicamente, la finalidad es la misma, ¿no? Una entidad, como una compañía aseguradora, tiene que cubrirse también, ¿no? Digamos, este, cuando, de alguna forma, la compañía asegura a un asegurado, por motivos, más que todo, de viabilidad financiera, no es recomendable de que tenga que asegurar el 100% de la cobertura a ese asegurado, sino que, de una forma operativa, la compañía de seguros lo que busca es reasegurar. Esto es como decir, se asegura de su propio seguro, ¿no? Y esta es una de las figuras, el coaseguro. Este es muy independiente de la compañía de seguros, ¿no? Veamos que dice aquí el concepto, es un contrato de seguro suscrito de una parte por el asegurado y de otra parte por varias aseguradoras. Hay, como dice, como este gráfico, ¿no? En el centro está el asegurado y alrededor de él hay varias aseguradoras, ¿no? Que asumen con entera independencia los unos de los otros. La obligación de responder separadamente la parte del riesgo que le corresponde, digamos, si yo pierdo un bien de pronto sin cene un vehículo por decir, yo puedo haberlo asegurado de alguna forma con distintas aseguradoras y de esa forma yo me cubro, ¿no? O lo puedo haber asegurado proporcionalmente, perdón, lo puedo haber coasegurado proporcionalmente, ¿no? A un 20% con esta aseguradora, a un 40% con la otra aseguradora y el saldo con una tercera aseguradora, ¿no? Con la finalidad de que con entera independencia ellos se obliguen a responder separadamente la parte del riesgo que les corresponda, ¿no? Es factible que un asegurador no puede responder financieramente de la totalidad de un riesgo lo que le está bendicando, ¿no? Por no traspasar sus plenos y es cuando aparece la figura del coaseguro que lo que busca es más que todo buscar un punto de equilibrio, ¿no? Un equilibrio en cuanto a la proporcionalidad del riesgo. Bueno, acá tenemos una figura que sí se da en todas las compañías de seguros. Acá en Ecuador, por ley, también las compañías de seguros tienen que reasegurarse todas sus actividades, sus paquetes de seguros. Actualmente tengo un delido que solamente hay una compañía de reaseguros aquí en el Ecuador. Una compañía exclusivamente de reaseguros, ¿no? Bueno, ¿qué es el reaseguro? Es el método por el cual la aseguradora cede parte de sus riesgos que asuma con el fin de reducir el monto de su pérdida posible. Bueno, lo vamos a explicar con este gráfico que está acá, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el asegurado. Aquí está una casa o una bodega que se asegura, ¿no? Este asegurado concurre, aquí está la flecha, concurre con la compañía aseguradora, ¿no? Aquí está la compañía aseguradora y hay una operación entre el asegurado y la compañía aseguradora. Muy bien, internamente la compañía aseguradora lo que busca es minimizar su riesgo. Entonces, acá, un porcentaje de riesgo y prima la traslada a otra compañía que en este caso se la denomina compañía aseguradora número 2 que asume riesgo que asume riesgo y en este caso se la denomina reaseguradora número 1 es una reaseguradora número 1 porque parte de este riesgo bueno, esta compañía tiene que responderle al asegurado en caso de alguna contingencia entonces, esta compañía aseguradora le tendrá que responder el 100% al asegurado pero internamente esta compañía digamos que ha absorbido el 40% ha absorbido el 40% del aseguramiento entonces lo que hace es el 60% reasegurarlo con la siguiente compañía ¿no? entonces lo reasegura con esto del 100% esta compañía se queda con el 40% y traslada el 60% de riesgo a esta segunda compañía entonces esta segunda compañía se la denomina reaseguradora número 1 y de ese 60% de riesgo que ha sido trasladado esta compañía ahora también puede trasladar parte de ese riesgo a otra compañía reaseguradora a otra compañía reaseguradora en este caso la denominaremos como reaseguradora número 2 o sea esta compañía reaseguradora número 2 lo que hace es también asumir parte de este riesgo digamos que del 60% que tiene traslada un 50% ok entonces digamos que esta empresa asegurada tiene su contingencia y tiene que procederse bueno hay un procedimiento pues no va un perito evalúa los daños una vez que haya ocurrido la contingencia pues entonces esta compañía aseguradora tiene que pagarle al asegurado el 100% de la cobertura o en los términos que hayan quedado pues no menos los deducibles de ley pero internamente esta compañía aseguradora lo que tiene es que cobrarle a esta otra compañía reaseguradora número 1 el 60% que no asumió ¿no? porque esta compañía se quedó con el 40% y trasladó el 60% entonces esta compañía reaseguradora tiene que responderle sobre el 60% y emitirle un cheque a esta compañía aseguradora y esta compañía reaseguradora número 1 así mismo tiene que solicitarle a la reaseguradora número 2 un cheque por indemnización ¿no? del 50% de ese 60% que se reaseguró ¿no? ahora esto es por el lado de los derechos perdón las obligaciones que tienen estas compañías pero así mismo en esa proporción los derechos también tienen que ser asumidos si digamos que por dar una cantidad el valor fue de 100 dólares esta empresa asumirá de esos 100 dólares el 40% entonces en este caso 40 dólares y 60 dólares trasladó el saldo en este caso 60 dólares trasladará estoy hablando estoy hablando del valor de la prima que está pagando este asegurado pues no este asegurado paga 100 dólares esos 100 dólares llega el cheque a la compañía aseguradora y esta compañía aseguradora asume el riesgo del 40% entonces ese riesgo del 40% representa en términos monetarios 40 dólares ahora de esos del saldo los 60 dólares que corresponden al 60% no asumido van a parar a la compañía a la compañía reaseguradora número 1 la compañía reaseguradora número 1 se quedará con el 50% o sea 30 dólares ¿no? y entregará los otros 30 dólares a la reaseguradora número 2 bueno ese es el mecanismo ¿no? bueno tenemos dos tipos de métodos de reaseguramiento el 1 se lo puede denominar un reaseguro proporcional que es por ejemplo la cuantía responsabilidad que corresponde a reasegurador en caso siniestro se calcula de la forma en la proporción que resulta en la prima recibida ¿no? en este caso eso se denomina como una prima seguida esto es muy importante porque como ya les indiqué el ejemplo que les di ¿no? anteriormente nos vamos a retroceder esta aseguradora se queda con el 40% traslada el riesgo del 60% y de ese 60% esta reaseguradora número 1 traslada su riesgo en un 50% o sea un 30% ¿verdad? entonces eso es proporcional porque los obligaciones y derechos son similares para todos en proporción ¿no? hay otro tipo de reaseguramiento bueno aquí tenemos un ejemplo de reaseguro proporcional ¿no? aquí tenemos la póliza ABC la suma asegurada de 500 un millón y 300 mil y tenemos acá los valores de retención ¿no? de 500 de alguna forma se asume 350 y cede cede un porcentaje este dice aquí que retiene el 70% del riesgo y cede el 30% a otra compañía aseguradora o sea se queda con 350 mil dólares y cede 150 mil dólares hay otra póliza una póliza B donde la suma asegurada es de un millón se retiene la compañía aseguradora retiene el 35% que en este caso es 350 mil y el saldo 65% lo cede a otra compañía aseguradora ya tenemos otra póliza la cede por 3 mil 3 millones de dólares retiene el 12% que en este caso es 350 mil y cede el saldo que es el 88% a otra compañía aseguradora por 2 millones 650 mil ese es seguro proporcional el otro tipo de reaseguramiento es el reaseguramiento no proporcional en este caso es la cuantía de la responsabilidad que corresponde al asegurador en caso de un siniestro es el exceso sobre determinado límite los importes inferiores a esta prioridad son siempre por cuenta del asegurador entonces aquí tenemos un ejemplo digamos que yo tengo una cuantía de responsabilidad por 100 mil dólares yo cubro un determinado activo por 100 mil dólares la compañía aseguradora la que percibe la prima pues percibe la prima por los 100 mil dólares perdón el pago digamos que puede ser el valor de cualquier prima pero la cobertura es por 100 mil dólares ¿no? entonces se establece que la compañía quiere asegurar de una forma no proporcional quiere decir que establece una prioridad un límite va a decir bueno yo puedo cancelar hasta 60 mil dólares en caso de que haya algún tipo de contingencia alguna eventualidad pero si pero sobre ese valor o sea sobre 60 mil sobre un dólar adicional de 60 mil voy a gestionar para reasegurar con otra empresa aseguradora por ejemplo digamos que resulta que se incendia una bodega con la responsabilidad de 100 mil dólares si esa va al perito y determinan que la responsabilidad por la cual hay que cubrir es de 80 mil dólares entonces la compañía aseguradora va a tener que responder por los 60 mil dólares y habíamos quedado que era 80 mil ¿no? ¿verdad? y esa es mi prioridad hasta 60 mil dólares y el saldo los 20 mil dólares tiene que responsabilizarse la otra firma aseguradora finalmente igual esta empresa aseguradora tiene que responder por la cuantía de los 100 mil pero internamente esta compañía aseguradora le tiene que responder a esta otra compañía aseguradora ¿no? esta es una operación que el cliente desconoce el cliente desconoce que de alguna forma internamente las compañías aseguradoras hayan reasegurado las operaciones ¿no? bueno acá hay la siguiente presentación tiene que ver con un proceso productivo normal esto es lo que ocurre en todas las empresas comerciales o en las industrias ¿no? tenemos que el número uno una compra crédito inventario lógicamente yo compro se debita inventarios y se acredita una cuenta por cobrar resulta que ese inventario yo lo proceso y ya está listo para la venta entonces viene el número dos que es la venta de la mercadería crédito entonces yo vendo vendo el producto se genera en este caso una cuenta por cobrar un débito de una cuenta por cobrar con un crédito a la venta ¿no? la gestión de la venta después yo tengo bueno cuando uno vende también se mueve el costo de ventas ¿no? entonces el otro asiento de diario tiene que ver con un débito del costo de ventas contra el inventario que sale por la venta ¿no? y por último tenemos acá el cobro de la factura en este caso ingresa a bancos ¿no? y se da de baja la cuenta por cobrar ¿no? cuando ya cobro a mi cliente esto es algo que normalmente se da en cualquier empresa en cualquier industria ¿no? ¿por qué marcamos o por qué enfatizamos esta mayorización este proceso productivo normal? es porque en las compañías de seguros se da tiene otra naturaleza hay otra hay otra gestión que se da aquí el proceso productivo invertido ¿por qué le decimos invertido? bueno en el primer caso ustedes veían que compramos lo vendemos damos el servicio o damos el bien y recibimos por ese servicio o por ese bien recibimos el efectivo en el caso de las compañías aseguradoras tenemos acá una gestión muy distinta primero el número uno ingresa por la suscripción de póliza parte de contado y parte de crédito digamos que este es el registro por las primas entonces digamos que la compañía aseguradora va a percibir del asegurador el cheque por el pago de la prima entonces ingresa una parte a bancos ¿sí? y también ingresa otra parte a crédito por eso se le denomina este deudoras por primas contra una cuenta de ingresos la 5.1 en este caso se acredita a primas pagadas digamos que por algún motivo tengo que cancelarle al cliente porque sufrió alguna contingencia entonces sale en este caso sale el pago que tengo que hacerle yo o la compañía de seguros le tengo que hacer al asegurado le tengo que pagar ¿no? sale perdón el débito es un ingreso el gasto siniestros pagados el débito contra el efectivo que tengo que pagarle o cancelarle al cliente ahora esto esto es muy interesante porque acá lo que sucede es que yo estoy como ustedes vieron estoy recibiendo un ingreso de un servicio que no estoy generando que no estoy dando ese es el proceso productivo invertido o sea yo percibo en este caso en las compañías de seguros percibo primero el valor el ingreso por un servicio en este caso que todavía no estoy dando ¿cuándo voy a dar este servicio al cliente? en el momento en que ese cliente de alguna forma tiene el precáncer ¿no? o sea va a estar cubierto sí pero yo no le voy a cancelar nada y esa cancelación se va a dar es cuando exista una contingencia ahora eso esto es muy importante saberlo porque hay muchas circunstancias desde el punto de vista contable que son distintas de las compañías comerciales ¿no? entonces para poder de alguna manera viabilizar esta conexión entre el principio también aquí hay algunos principios contables como por ejemplo el principio del devengado ¿no? de alguna forma se afecta ¿no? esta gestión entonces se crearon las provisiones técnicas ¿no? hay algunos tipos de provisiones técnicas donde nosotros nos vamos a estacionar un poco es en el número dos que son las provisiones de riesgo en curso estas provisiones de riesgo en curso es la que justamente de alguna forma el contador de la empresa de seguros tiene que registrar justamente por este por este problema de que no puede por principio de asociación asociar los ingresos con sus respectivos gastos ¿no? cuando vimos en el proceso productivo normal el contador puede asociar estas ventas las puede asociar porque hay un movimiento de inventario yo estas ventas las asocio justamente tanto con el movimiento de inventarios como también con el movimiento en este caso de costos de ventas ¿no? hay ese principio de asociación hay un ingreso pero también hay un costo o un gasto en este caso ¿no? pero en el caso de el proceso productivo de las compañías de seguros no podemos registrar no podemos no hay una dirección o una asociación entre un ingreso en este caso la prima ¿no? este ingreso que está percibiendo en bancos o este el crédito que queda no lo puedo asociar porque no hay el servicio que le estoy dando el servicio que le estoy dando se va a dar es cuando haya ocurrido de pronto la contingencia tenga que indemnizar al cliente ¿no? entonces por esa por ese ese vacío que se podría decir que existe en este principio de asociación entre los ingresos y el servicio que tengo que dar el contador tiene que de alguna manera artificialmente gestionar estas provisiones de riesgo en curso bueno hay algunos tipos de provisiones de riesgo en curso tenemos el de póliza a póliza el global for trade y el pro data temporis el póliza a póliza bueno se determina el monto de la parte de la prima y recargos correspondientes al riesgo no ocurrido al cierre del ejercicio esto es solamente fundamentación teórica el global for trade se basa en tres hipótesis se consideran las primas emitidas en la mitad del periodo para el cual se han calculado la distribución uniforme de los vencimientos de los contratos durante el ejercicio y la distribución uniforme de siniestralidad durante el ejercicio acá tenemos un ejemplo global y for all for trade aquí si ustedes ven la aplicación del sistema de primas anuales conduce en la expresión representada así si durante el año X este año X que está aquí comienza enero 1 del año X y termina el 31 de diciembre del año X se emitieron pólizas por 24 mil dólares o sea desde este inicio hasta este final se emitieron pólizas por 24 mil dólares como decía las hipótesis vamos a ver las hipótesis se consideran las primas emitidas en la mitad del periodo para el que se han calculado entonces digamos que se han calculado pólizas con vencimiento un año entonces se hace este artificio se va a la mitad del periodo a la mitad del periodo y aquí se va a registrar aquí va a comenzar este artificio o sea como quien dice se traslada una parte de esta temporalidad se la traslada a más adelante miren aquí se traslada todo un semestre el primer semestre que va desde el 1 de enero del año X hasta el 30 de junio del año X es trasladado si ustedes ven ya no termina el segmento B ya no termina el 31 de diciembre sino que termina un segmento C en una nueva fecha el 30 de junio del año X más 1 o sea el siguiente periodo esto lo vamos a ver ya con un ejercicio para una mejor comprensión ¿no? bueno acá hay otro ejercicio con Global Offer Trade pero con una aplicación de sistemas de póliza semestral de primas semestrales ¿no? entonces aquí es lo mismo nosotros sabemos que tenemos dos semestres ¿no? ¿verdad? entonces acá tengo el primer semestre que va desde el 1 de enero del año X hasta el 30 de junio del año X y el segundo semestre que va desde el 30 de junio del año X hasta el 31 de diciembre del año X vamos a la mitad del periodo entonces la mitad de un periodo en este caso si las primas son semestrales la mitad del periodo sería la mitad del semestre entonces la mitad de este primer periodo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio sería el 30 de marzo del año X entonces es esta parte de aquí la que se va a trasladar o sea ya no comienza aquí sino que comenzará en este segmento A por ende ya no termina el 31 de diciembre sino que se traslada la mitad de un semestre al 30 de marzo del año X más 1 este artificio es muy importante porque le da tiempo al contador de la empresa para poder gestionar el principio de asociación entre sus respectivos gastos ingresos ya vamos a verlo como les dije anteriormente con un ejercicio bueno acá tenemos también lo mismo pero con la emisión de pólizas mensuales entonces acá es la misma figura se traslada a la mitad de un mes en este caso la mitad de un mes es una quincena y se traslada a una quincena bueno acá por ejemplo tenemos el cálculo de las reservas vamos a ver esto más adelante como podemos ver de pronto con un ejercicio que está también en el libro de Contrabilidad Especial 1 bueno aquí hay algunas normas del cálculo de las reservas esto es muy importante leerlo acá lo que podemos sobresalir es que las empresas de seguros para el cálculo de estas reservas utilizarán el método denominado base semimensual en el caso ecuatoriano nosotros vamos a utilizar este método base semimensual según el cual se establece el vencimiento promedio de las pólizas en la mitad del mes no justamente lo que habíamos visto aquí aquí anteriormente para el cálculo de estas reservas utilizarán el método denominado base semensual según el cual se establece el vencimiento promedio de las pólizas en la mitad del mes y se consideran las fracciones de 24 agos lo que pasa es que nosotros tenemos 12 meses ¿no verdad? tenemos 12 meses en un año si vamos a trabajar nosotros un el método semimensual quiere decir que me voy a la mitad del mes voy a dividir esos 12 meses en dos y me voy a quedar ya no con 12 pedazos de tiempo sino con 24 pedazos ¿no verdad? porque he dividido los 12 meses en dos entonces por eso se denominan las fracciones de 24 agos de las primas no devengadas como reserva ¿no? el cálculo de la reserva de riesgo en curso se realizará póliza por póliza o por certificado de cobertura en el caso de seguros corporativos o colectivos para efectos el cálculo de las reservas de riesgo en curso de las pólizas de vigencia anual esto es muy importante se tomará el 80% de la prima neta retenida entendida como la prima neta emitida ¿no? entonces esto es muy importante este porcentaje ya lo vamos a utilizar más adelante ¿no? esto es siempre y cuando las pólizas tengan una vigencia anual ¿no? cuando las pólizas tengan una cobertura menor a un año se calculará una reserva correspondiente al 50% de la totalidad también es muy importante considerar este porcentaje esta tasa bueno acá tenemos un ejercicio para poder comprenderlo de mejor manera entonces tenemos por ejemplo aquí los meses de enero hasta diciembre acá están las pólizas emitidas en cada uno de esos meses 125 mil dólares en enero y así hasta completar los 18 millones de dólares vamos a calcular por el método semimensual el valor de la reserva estamos calculando la reserva técnica ¿no? ¿verdad? para poder gestionar el principio de asociación entonces voy a proceder voy a estar trabajando con esta diapositiva y la siguiente ¿no? vamos a colocar vamos a ver aquí en el lado de reaseguros como se calcula el reaseguro digamos que para este ejemplo la empresa aquí estoy en la siguiente columna en la siguiente diapositiva la empresa reasegura el 30% ¿qué significa esto? que de estos 125 mil dólares recibidos en el mes de enero yo asumo el 70% de riesgo y el 30% yo voy a reasegurarlo con otra empresa ¿se recuerdan? el reaseguro proporcional ¿no? entonces calculamos de 125 mil dólares el 30% es 37 mil 500 este valor es lo que este valor los demás valores también son los valores correspondientes a lo que estoy reasegurando con otra con otra firma aseguradora ¿ok? bueno esta columna de anulación es simplemente si de alguna manera algo que yo el cliente puede haber anulado o también la compañía de reaseguros puede haber anulado alguna operación pero en este caso no ninguna operación ¿no? queda vacía este valor acá es el saldo ¿no? si yo reasegure si yo reasegure el 30% quiere decir que yo he asumido el 70% del riesgo y este valor corresponde al 70% del total de la prima ok veamos nuevamente lo que dice el artículo 5 el artículo 5 decía que para efectos del cálculo de las reservas de riesgo en curso de pólizas de vigencia anual se tomara el 80% de la prima neta retenida ¿no? entonces yo sobre este valor retenido estos 87.500 por ley tengo que calcularle el 80% de estos retenidos el 80% de los retenidos de 87.500 es 70.000 dólares ok ahora viene esta parte así mismo hay que calcular el 80% de todas las riesgo de todos los riesgos retenidos y ahí viene otra parte me había olvidado disculpen acá al principio dice norma de riesgo en curso de los seguros generales este es un caso en el cual la póliza es anual esto es muy importante ¿no? en el caso de algún ejercicio este dato es muy importante que me diga si la póliza es anual o no es anual ¿no? acá también me indica que la política de la compañía aseguradora es retener el 70% quiere decir que reasegura el 30% ¿no? ahora cuando estábamos hablando de las fracciones ¿se recuerdan? estábamos hablando aquí de la base semi mensual ¿no? ¿verdad? las fracciones de 24 avos ¿no? para el mes de enero la fracción de la prima va a ser un 24 avos o sea se lo va a considerar así para el mes de febrero va a ser tres 24 avos y así va a ir sumándose hasta llegar a los 24 24 avos miren que tiene lógica esto porque una quincena no cierra el 31 de diciembre sino va a cerrar el 15 de enero del año siguiente por eso tengo aquí 23, 24 avos con el cierre del año se traslada una quincena ¿no? la mitad de un mes bajo este método semi mensual entonces ¿qué tenemos que hacer acá? aquí simplemente esto es mecánico divido 1 para 24 y voy a tener una fracción alícuota de 0.042 lo mismo hago en los siguientes meses 3 para 24 5 para 24 y 7 para 24 voy a tener estas alícuotas correspondientes ¿no? para este caso yo lo que tengo que hacer acá ahora es multiplicar esta alícuota por el 80% calculado por ley en este caso 70 mil dólares por 0.042 me da el valor de la reserva que es 2.916.67 y así mismo multiplico cada alícuota por el 80% correspondiente y me da un total del valor de la reserva de 6.708.333 acá tenemos otro ejercicio pero miren acá caso en que la póliza tiene vigencia es a 6 meses o sea es menor a un año y que la política de la compañía aseguradora es retener 60% de riesgo quiere decir que reasegura el saldo en este caso el 40% entonces bajo este criterio acá está el desarrollo hacemos lo mismo tenemos las primas ¿no? tenemos acá el reaseguro yo reaseguro el 40% y yo me quedo con el 60% el mismo cálculo ¿no? sobre este valor de 1.625.000 calculo el 40% es 650.000 dólares y calculo el 60% que es lo que estoy yo asumiendo como aseguradora en este caso 975.000 dólares el artículo 5 indica que si estas pólizas son menores a un año que este es el caso yo tengo que calcular el 50% sobre el riesgo retenido entonces el 50% de 975.000 es 487.500 de ahí resulta este valor y los demás valores también ¿no? ahora al ser la póliza al ser la póliza con las pólizas con vigencia a 6 meses pues lógicamente que ya no voy a trabajar en función de 24 agos porque no tengo no tengo 12 meses solamente voy a tener 6 meses al tener 6 meses si divido esos 6 meses en 2 entonces ya no voy a tener 24 partes sino voy a tener 12 partes entonces en este caso digamos que para el mes de julio la fracción de la prima es de 1 doceavo para el mes de agosto 3 doceavos para el mes de septiembre 5 doceavos octubre 7 doceavos noviembre 9 doceavos y diciembre que es el último mes en el cual ya termina la vigencia de esa póliza es de 11 doceavos ¿no? bueno de la misma forma calculo la fracción o la alícuota dividiendo 1 para 12 tengo esta alícuota 3 para 12 este valor y así cada uno de esas fracciones ¿no? y esta fracción esta alícuota va a ser multiplicada por el valor que por gestión del artículo 5 tengo que calcular ese 50% por esta alícuota entonces 487.500 por 0.083 en este caso este es el valor de la reserva 40.625 sumo todos los valores de las reservas y el valor total es de 2.243.750 ¿qué significa esto? bueno yo durante todo durante el mes de julio yo voy a percibir valores no habrá anticipados pero contra qué voy a voy a contabilizar cuál es el principio de asociación es justamente esta reserva estos 2.243.750 como les dije vamos a ver un ejercicio donde podemos registrar y ver de mejor manera estas operaciones bueno acá hay ciertas tasas que hay que considerar ustedes tienen que leer esto porque en el ejercicio también hay que calcular el valor de esta emisión o derecho de emisión de póliza este es un valor que va a depender en función acá está el cuadrito que va a depender del valor de la prima si la prima va desde 0 a 250 dólares el derecho de póliza es de 0 es de 50 centavos de dólar si va de 251 a 500 el derecho de emisión de póliza que es una tasa que se le cobra al cliente es de 1 dólar y así va aumentando esos valores tenemos también el seguro campesino que es un valor también que tiene que considerarse tiene que cobrarse en este caso ese valor es del 0.5% sobre el valor de la prima neta es una tasa que también tiene que cobrarse el seguro campesino también tenemos una contribución a la superintendencia de bancos que en este caso es el 3.5% sobre el valor de la prima neta entonces acá tenemos bueno no está desarrollado pero ya vamos a ver un ejercicio bueno aquí ya no hay más más diapositivas están por calcularse entonces hasta aquí la explicación de este diapositiva el siguiente video tiene que ver ya con un ejercicio donde vamos a ver justamente la liquidación de un paquete de seguros muchas gracias y espero sus comentarios en el foro que vaya a ser abierto con relación a este tema Gracias.